Te acordarás de mí cuando una aurora te regale su hermosura Cuando una estrella brille solo para ti Cuando algún niño se te acerque con dulzura Te acordarás de mí cuando la brisa en una noche de aventura Te lleve el canto de algún pájaro feliz O cuando el viento acaricie tu figura Cuando vuelvas a ver en los ojos de quien te mire la ternura O el amor que al contacto de mi piel un día te di Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y bastará con que cierren los ojos sin dejo de amargura Que duele tu pensamiento con soltura Para que nuevamente me sientas junto a ti Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí cuando una aurora te regale su hermosura Cuando una estrella brille solo para ti Cuando algún niño se te acerque con dulzura Cuando vuelvas a ver en los ojos de quien te mire la ternura O el amor que al contacto de mi piel un día te di Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y bastará con que cierren los ojos sin dejo de amargura Que duele tu pensamiento con soltura Para que nuevamente me sientas junto a ti Te acordarás de mí, te acordarás de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.